La Fundación Justicia y Transparencia en el día de hoy pide un consenso de los políticos para que de manera única y exclusiva se aboquen a una reforma constitucional que implique, reiteramos, de manera única o como propósito único, la unificación de las elecciones. Esto así porque es lamentable que nuestra clase política con el discurso y con la lucha de la denominada defensa de la Constitución se han entrampado y parecería que entonces moralmente no entienden que sea lo correcto abocarse a una modificación de la Constitución para este tema, pese a que debemos sincerizarnos, es un imperativo, es una necesidad de que saquemos del presupuesto lo que le significa, lo que le representa al pueblo dominicano 6 mil millones de pesos de los bolsillos, reitero, que del pueblo dominicano para la organización de un proceso eleccionario. Y por qué no, de cara a los aprestos que tiene la Junta Central Electoral, el que hay que darle un respiro a esta Junta Central Electoral de que hoy se encuentra agravado lo que son los procesos por las elecciones primarias que estaríamos hablando del 6 de octubre. Estamos en presencia de tres procesos eleccionarios de forma consecutiva con la eventualidad o la posibilidad de un cuarto proceso eleccionario. Primarias en octubre, municipales el 6, en este caso el 15 de febrero, el 16 de mayo, de igual forma entonces también elecciones congresuales y presidenciales. Y eventualmente, pues 45 días después, también pudiera ser, y es lo que se advierte con la segmentación que hay, la posibilidad también de una segunda vuelta. Estamos hablando de drenar las arcas del Estado con lo que son todos estos procesos eleccionarios. Además, señores, de que reiteramos en el orden logístico, el montaje y desmontaje de estos procesos eleccionarios traería graves inconvenientes a la Junta Central Electoral. No es solamente el tema de los 6 mil millones de pesos, sino que también sería un gran caldo de cultivo, señores, en la República Dominicana para el transfugismo, el que las personas que pierdan, que se encuentran vulnerables en lo que sería eventualmente la mercantilización de la política, porque estamos hablando de que habría también una mercantilización, y lo reitero, de la política, donde el dinero sería lo que va a prevalecer, porque estamos hablando de logísticas, estamos hablando de más campañas. Todo ello, indefectiblemente, conduce a que tenga que primar ese consenso de nuestra clase política. Esto sentarse, sincerizarse, ponerse de acuerdo, entendemos que no es el momento para otros aspectos, otros temas que bien pudieran haber sido considerados, pero no es el momento, porque estamos en medio de un proceso eleccionario y la política es el arte de lo posible. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo para modificar, reitero, que con el exclusivo propósito de que se unifiquen las elecciones. Es un absurdo que estemos hablando de gastar 6 mil millones de pesos sin necesidad, porque nuestra clase política no pueda reflexionar, encareciendo con ello la democracia, no pueda ponerse de acuerdo con ese único propósito. Ya el fantasma de la reelección ha desaparecido porque ha planteado el presidente Medina de que no va a optar por una reelección. Entonces, yo creo, o que va a modificar la Constitución para una reelección, yo creo que esto despeja el camino, que esto trae consigo el acvenimiento y el necesario consenso que se necesita. Yo sé que nuestros políticos, lamentablemente, están entrampados en lo que fuera ese discurso de defensa de la Constitución y hoy, entonces, por eso les resulta muy cuesta arriba tocar la Constitución porque estaría posiblemente fuera de lo que ha sido la coherencia que en sus intereses encarnizados como políticos a lo interno mantuvieron. Pero precisamente la idea de separar las elecciones era para fortalecer la democracia. No, no, las elecciones estaban desaparecidas. Estaban en el 2010, antes de la reforma del 2010, estaban en aras de fortalecer la democracia, estaban ciertamente separadas. Pero el pueblo dominicano parecería que, cansado, hastiado en lo que fuera la reforma, en lo que fuera la consulta popular, opinó de manera errada, porque hoy tenemos que reconocerlo, porque nos inscribimos ahí también, en que debíamos unificar las elecciones. Debieron haberse dejado separadas con dos años por el medio, pero se unificaron sin unificarse. O sea que no tenemos realmente ninguna unificación porque estamos hablando dos meses y medio y eso trae consigo grandes trastornos, no solamente del presupuesto general del Estado, seis mil millones de pesos, sino además de muchos casos eventualmente de transfugismo, porque se van a comprar y se van a vender mucha gente. Sobre todo los que queden vulnerables por la desesperanza y porque no tenemos una cultura de perder. Entonces lo que buscamos es el enemigo o la traición en el mismo partido. Entonces eso va a ser presa de que tenga que activarse el dinero y de que quienes más tienen, fuera de la democracia, sea lo que se arcen con el poder. Entonces fue un error lo que se cometió. Se debieron haber unificado ciertamente, efectivamente, que era la aspiración que se tenía. Miren, nosotros ya hemos planteado que hay que corregir una serie de yerros constitucionales, de desaciertos constitucionales, de mejoras que deben ser incorporadas a la Constitución Dominicana. Uno de esos puntos era excluir, sacar al Procurador General de la República de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura y ampliar a la vez su matrícula con el Colegio de Abogados y con la Rectoría de la UAS. Darle así un matiz más democrático y con menos tinte gubernamental o político al Consejo Nacional de la Magistratura propiciando, procurando, si se quiere, a nivel de su legitimidad, pues un mayor acercamiento a la sociedad. Habíamos planteado también la idea de una Contraloría General de la República independiente. Yo creo que son puntos que se deben, pero ante la negativa de nuestra clase política, porque se está en un proceso eleccionario y porque están entrampados con lo que era el discurso de la defensa de la Constitución, no quieren que haya esa reforma y precisamente la política es el arte de lo posible, lo que es inminente, lo que es urgente y es el punto entonces que estamos planteando y en el que debemos ponernos de acuerdo, es la unificación de las elecciones, porque son muchos los aspectos negativos que hay alrededor de estos procesos eleccionarios sucesivos que se vienen a acrecentar aún más con lo que es la previsión en la ley de partidos políticos de las elecciones, las elecciones primarias del 6 de octubre. Entonces estamos hablando de octubre, unas elecciones, de febrero otras elecciones, de mayo otras elecciones y vocación de 45 días después lo que pudiera ser una segunda vuelta. Lo que significa, lo que representa esto para el presupuesto general del Estado, lo que significa esto para el encarecimiento del acceso al poder de la política, que es el dinero que hay que utilizar en esos días de, en tantas campañas sucesivas. Entonces nosotros reiteramos, es una responsabilidad que estamos asumiendo pese a que están en desacuerdo, no por el tema de la unificación de las elecciones, sino porque ya están entrampados en lo que fuera ese discurso encarnizadamente a nivel interno y externo en los partidos políticos por el tema de la reelección. Pero si ha desaparecido ya el fantasma de la reelección, entonces yo creo que perfectamente debe haber ese advenimiento, debemos ponernos de acuerdo. Reitero que con ese único propósito, unificar las elecciones para que tenga la Junta este respiro que bastantes apremios y aprestos tiene con lo que es la implementación de estas dos leyes en un tiempo récord. Estamos hablando de 6 mil millones de los bolsillos del pueblo dominicano. Entonces si eso nos lleva a nuestra clase política, a un proceso de reflexión que entienda que debe dar este respiro, que debe tratar de que no esté tan encarecida de la democracia en la República Dominicana, entonces no vamos a llegar a nada porque si no, no podemos poner de acuerdo en ese punto. Entonces por eso queremos hacer ese llamado, reitero, a la reflexión para que esto sea considerado. ¿Cuál es la posición de la FJT, la Fundación Justicia y Transparencia? Yo creo que pudiera estar muy prematuro, fijar una posición sobre el particular. No obstante, por la cultura que tenemos en República Dominicana, creo que esto más que positivo lo que pudiera es lo que advertimos desde entrada, más que positivo lo que pudiera resultar en negativo en lo que son las cerradas relaciones que hay entre jueces, fiscales y abogados. Estamos hablando de que hay que institucionalizar porque la fiebre no está en la sábana, tiene que haber una institucionalización, una reforma, una refundación del Poder Judicial más profunda y por eso nosotros saludamos a los que están haciendo un levantamiento. Pero me parece que no vemos en qué puede aportar esto porque a la hora de hacer un diagnóstico, un levantamiento, no me parecería que el fundamento de cualquier inconveniente a nivel de los males de la justicia esté en que se pueda reunir un fiscal con un juez o con un abogado para escucharle hasta que la agilización de su proceso. Eso no creo que sea lo fundamental porque lo que va a determinar la penalidad de un juez no es eso, es la corrupción y no es ese acercamiento ahí porque no es el acercamiento público. No es visitarle a su despacho, eso se hace detrás de bambalinas, detrás de las cortinas. Entonces no vemos que eso vaya a tener un significativo avance en los temas que atañen. ¿Pudiera? Evidentemente que sí porque lo que vamos a ver ahora es unas restricciones hasta irracionales de personas que se van a tomar esto, los jueces de las escuelas y demás prácticamente de aislarse, de ser un ser extraño, ajeno al mundo que los circunda. Entonces creo que es un tanto delicado. ¿Cómo valora la Fundación Justicia y Transparencia la destitución del ministro de Economía? Bueno, parecería que no estaba conteste con lo que es la línea, en este caso del gobierno, un ministro si no está de acuerdo, entendemos que debió tal vez haber renunciado. Un ministro no puede a nivel interno estar contrariando lo que son las disposiciones del gobierno. Eso me luce el estar en acuerdo o en desacuerdo, aplaudir, en mi caso, a nosotros como sociedad civil, a la oposición o a cualquier grupo de presión, pero no así a un miembro del gabinete que debe responder, que debe tener afinidad con un gobierno que no necesariamente ha manifestado en uno o en otro sentido el tema de la unificación de las elecciones, pero ya había planteado su desacuerdo con la relación presidencial. Yo creo que no corresponde. Un ministro debe manejarse al tenor de lo que son las disposiciones, la línea, la filosofía del gobierno en particular, porque son los intereses que están encarnando. Si no está de acuerdo, como evidentemente es el caso de incluso el de Energía y Minas, en relación por lo menos a aquel punto, y hoy día pues al ex ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, lo que debieron haber es renunciado. Entonces no vamos a cuestionar esa parte porque es una facultad que le atañe, le corresponde al gobierno, remover o no remover, son personas de confianza. Es el gabinete de lo que estamos hablando. ¿Cómo se lo buscó de economía? Bueno, es que si no estaba, tal vez debió, si no estaba de acuerdo con la línea, lo que debió fue apartarse y renunciar, porque no se puede coger una tribuna, ¿verdad? Una tribuna como esa para esa parte. Pero es una facultad que tiene el gobierno, que nosotros en acuerdo o desacuerdo pues no vamos a formular ninguna crítica sobre el particular. Gracias. Gracias.